¿Cómo está la venta en esta Navidad? La gente está circulando, esperemos que compre mucho, ¿no? Sí, 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 están comprando, aparte anda mirando a la gente, después vuelve, así que, sí, sí. Tenés muchos elementos, ¿en un lugar chiquito de todo tenés? De todo un poquito, todo lo hago yo, todo en tela, hay distintos bolsos de distintos tamaños, neceser, bolsos materos. Muy colorido todo, ¿no? Con mucha luz, digamos. Todo, todo, muy colorido, sí, sí, sí. Sí, me encantan los estampados y el color, tenemos para niños, para grandes, así que ahí trabajamos todo el año para ver. Tema precios, ha aumentado mucho en los últimos tiempos, se va manejando como se puede, ¿no? El material ha aumentado muchísimo, 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 a comparación de lo que era antes del 19, antes íbamos a comprar materiales y traíamos una buena bolsa, ahora por la misma plata traemos un poquito, mucho, mucho aumento. Y la gente compra igual de distintos elementos, decíamos, ¿no? A pesar de algunos precios. Nosotros, no, nosotros tratamos de mantener más o menos, va yo por lo menos, mantener un precio, no arrancar la cabeza para que la gente también pueda comprar. Muy bien. Y como, por ejemplo, esto lo hago yo, trato de no sumarle mucho. Algo que cambió el tema artesano también es el tema del mercado pago, ¿no? Es la posibilidad de que también, más allá del contacto, lo más importante es tener otras opciones. Sí, porque a veces las colas en los cajeros y si la gente tiene la tarjeta y, bueno, es una aplicación bastante accesible para todos. Muy bien. Sí, 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 nos ayuda. Decinos cómo te pueden ubicar aquellos que quieran venir a visitarte. Y yo estoy los viernes y sábados, generalmente, acá en el Paseo de Artesanos, en los Vaseos Blancos, todo el día. Muy bien. Y ahora vamos a estar hasta el 24, me imagino que hasta el mediodía, un poquito más. Muy bien. Vamos a estar haciéndole el intento. Muchas gracias. No, por favor, felices fiestas para todos y muy agradecidas a los clientes que vienen y nos compran a los artesanos que saben que nosotros trabajamos para ellos. Muchas gracias. Esto que estaba vendiendo aquí, ¿cómo está la venta navideña? Espectacular, está espectacular. Sí, yo quería agradecer al intendente, al municipio, que nos dan esta oportunidad de estar acá, en este ambiente de respeto que nos imparte el municipio administrando esto. Y va a venir Papá Noel también, así que que lo vengan los chicos a sacarse fotos. Muy bien. Lo que te iba a decir, esto de la feria también está bueno para que circule la gente y con mucha variedad, ¿no? Hay mucha variedad. Eso es lo que hay ahora. Eso es lo que hay ahora. Porque no solamente es de artesanos, sino de emprendedores. Entonces hay mucha variedad y la gente viene y dice, ahora está colorida, la feria está linda. O sea, la gente, lo que refleja la calle, lo que yo veo acá es eso, que a la gente le gusta. Muy bien. ¿En tu caso qué vendece? ¿Vemos todo cuero? Yo me dedico a fabricar desde que tengo 15 años y tengo 63. Cuero. Todo cuero. Así que yo hago tanto sobres como carteras, billeteras. Estoy acá desde que empezó la feria. 4 o 5 años hace desde que empezó la feria. Muy bien. Y bueno, decíamos, los precios, ¿cómo está? Seguramente ha aumentado en este año de mucho cambio, ¿no? Bueno, los precios aumentaron, pero como nosotros somos artesanos, compramos el cuero directamente, lo buscamos economía y comprarlo también, lo fabricamos y es una venta directa. Gracias a esta oportunidad no pagamos nada, entonces el precio, el que viene acá puede conseguir un excelente precio, una excelente calidad y garantía siempre, porque somos nosotros los mismos que lo hacemos. Bueno, entonces, ¿a qué que está pensando en Papá Noel? Entonces puede venir a buscar carteras. Porta celular y los tengo a 1.200, portacos métricos, carteras, bolsos, mochilas. No nos podemos quejar, la verdad que bien, bien, tranquilo, pero bien. Ha crecido mucho esto de este tipo de plantas que tienen poco cuidado, ¿no? Esta realidad que tenemos todos, estamos apurados y por ahí ni le damos mucha bolilla a la planta, ¿no? Y es algo que relaja, es algo tranquilo para hacer en la casa y con la pandemia se fomentó más, hay mucho coleccionista también, hay para todos los gustos acá. Sí, hablaba tiempo atrás con alguien que el coleccionista busca de todo tipo de plantas, ¿no? Que hay variedad tremenda, ¿no? Sí, sí, yo tengo gente que viene toda la semana y busca la plantita nueva, qué traje de nuevo, todo esto lo hago yo, la mayoría. Así que, aparte, es una interactuar con la persona y ellos me dicen su experiencia, yo la mía, y eso es muy lindo, es muy gratificante. Muy bien. Y esto de las plantas está creciendo, decía, esta opción de plantas más chiquitas que lo que era anteriormente, ¿no? Sí, hay de todos los tamaños, hay chiquita, hay grande, ya se vendió un espiralado también que era bastante grande, y también está la coquedama, yo soy la que tengo las coquedamas, que es una técnica linda que es lo único que tengo de interior. Muy bien. Y es algo más que ofrezco. Bueno, aquella que quiera comprar alguna plantita, ¿qué día está y cómo te ubica? Todos los viernes y los sábados, estoy acá, en mi puesto, ahí está mi cartelito, soy plantana, estamos mi marido y yo, es un emprendimiento que trabajamos toda la semana en esto, es algo que lo hacemos con mucho cariño. Muchas gracias. No, gracias a vos, Javier. Saludos y felicidades para todos. Gracias, felicidades.